Gente que ve Pepe Sofis desde Monterrey, efectivamente acá seguimos pues conociendo lo nuevo del movimiento Bélico Indy, que son pues diferentes grupos de Monterrey que están destacando y se han estado pues han estado siendo convocados para estos álbums, ya estamos en el segundo que es Bélico Indy, vinimos a platicar con quienes estuvieron en la primer fase de esto y pues ya se va construyendo la historia y estamos en el segundo volumen, repito desde mi ciudad Monterrey Nuevo León y hoy vamos a continuar por un segundo día. Nos da mucho gusto platicar con esos chavalones, el grupo Poseído, bienvenidos aquí a Pepe Sofis, normalmente estamos en Los Ángeles pero hoy vinimos por ustedes para acá. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, pues bienvenido a tu tierra y pues muchas gracias por la oportunidad a la gente de Fonovisa y a todo Bélico Indy por habernos invitado a este volumen 2 y pues bien agradecidos. Qué buena onda, cuántos años de formado este grupo Poseído, ya tienen ratito, pues se nota que se oye bien macizo el grupo. Bueno, sí, de hecho, en sí el grupo Poseído se formó en el 2007, en el 2007 ya tenemos ratito. Pero no con estos vatos, no todos estaban ahí. No, no, bueno, nomás el único que estaba era mi compa Chuy, que él y yo sí tenemos trabajando desde Bien Morros, yo creo que tenemos como 24 años trabajando juntos desde Bien Morrillos, ya tenemos rato, pero este concepto de Poseído lo empezamos en ese año. Empezamos como todos los grupos de Monterrey, tocando Ramón Ayala, Intocable, Duelo, todo ese rollo. Pero pues hubo un momento en el que, como te comenté hace rato, yo viví en Guadalajara un tiempo y traía arraigado la banda, el corrido, todas esas ondas. Y de repente, pues echando música, le digo, oye, ¿cómo ves si intentamos hacer algo diferente? Y pues de ahí fue donde ya empezó a formar, a formarse esto que empezamos a hacer. Y como te digo, realmente era difícil porque pues Monterrey, la tierra del grupero, de lo norteño. Sí, 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 digamos como que el norteño light se convirtió en el norteño, ya no había tantas alternativas más tradicionales, ¿no? Como que en algún momento se le llamó el norteño light y de repente ya le quitó lo light porque todo era igual. Digo, grandes músicos, pero sí un cierto estilo más sofisticado, un poquillo más fresón. Y entonces pues empezó a entrar por la piratería, empezaron a entrar otras propuestas también, ¿no? Bueno, entonces pues muy bien por el grupo Poseído. ¿Cómo fue que les llaman para este concepto del bélico indie? Pues como te comentaba ahorita mi compañero, como somos de los grupos que ahorita actualmente pues trabajamos aquí en los bares y que estamos tocando pues también la música actual, pues nos llega la invitación y fue ya que decidimos hacer esta propuesta que se llama Si Tanto Insistes, también tratando de cambiarle pues un poquito a lo que está acostumbrado la gente, ¿verdad? metiendo ahí unas variaciones en cuanto a los arreglos y ahí en el final de la canción también. Pues muy recomendable escuchar al grupo Poseído esta rolita que se llama Si Tanto Insistes. Sí, se llama Si Tanto Insistes. Pues sí, es una combinación como te digo, ¿verdad? De todo lo que nos ha gustado siempre hacer, especialmente música y dijimos, oye, pues ¿qué podemos hacer? Siempre nos gusta diferenciarnos en algo, aunque sea un pequeño detalle, pero siempre buscamos la manera de diferenciar un poquito lo que hacemos, siempre. Pues muy recomendable que lo escuchen una vez más les digo. Cada uno de ustedes, ¿cuál es el nombre y qué instrumento tocan en el grupo? Bueno, yo me llamo Charlie, toco el bajosesto y coros. Jesús Martínez, batería. Román Aguilar, bajo eléctrico. Efectivamente. Yo soy Alexander Ruiz, toco el acordeón y pues aquí andamos, puro poseído. Yo soy Raimundo Alariz, primera voz del grupo y pues aquí agarrando la juventud de todo lo que ha sido el proceso de poseído. Está bueno, estás joven tú también, viejo. Sí, claro, claro. Apenas en puro colágeno con estos muchachos. También. Grupo Poseído, felicidades por esto, una muy buena rola y vamos a escucharla. Esto es Bélico Indie, volumen 2. ¿Cómo estamos, raza? Grupo Poseído, Bélico Indie, muchas gracias. Saludos a la gente de toda la República de la Unión Americana, de Monterrey, Nuevo León, para el mundo. ¡Échale! ¡Échale! Ya no andes preguntando que dónde ando, yo me la paso, gastando en perras y en alcohol, y ahora me caldo, pro cabrón. Con mis compadres ando, siempre forjando, no estés mamando, que no ando pa' aguantarte hoy. Yo siempre te daba todo lo mejor, todos los fines un ramo buchón y si quería, te llevaba a andar de compras por New York. Conmigo nunca nada te faltó. Si tanto hiciste, mando a location, nomás no quiero, te andes llorando. Cuando veas dónde estoy, se ando de cabrón. No me complico, si tú no quieres, hay más morritas haciendo fila para este viejón. Que era de una sola morra, pero el tiempo me cambió. Quiero festejarlo con tequila, vodka y ron, mientras préndame otro blon, porque ya te dije adiós. Ya no me llames, ya no me escribas, si tienes pedos, yo no te voy a resolver. Si quieres verme, vamos pa'l motel, está de más querer volver. Sin tu vestido nos podemos entender. Yo siempre te daba todo lo mejor, todos los fines un ramo buchón y si quería, te llevaba a andar de compras por el barrio. Te llevaba a andar de compras por New York. Conmigo nunca nada te faltó. Si tanto hiciste, mando a location, nomás no quiero, te andes llorando. Cuando veas dónde estoy, se ando de cabrón. No me complico, si tú no quieres, hay más morritas haciendo fila para este viejón. Era de una sola morra, pero el tiempo me cambió. Quiero festejarlo con te fila, vodka y ron, mientras préndame otro blon, porque ya te dije adiós. Si tanto hiciste, si ando de cabrón. Si tienes pedo, yo no te voy a resolver. Si tanto hiciste, si ando de cabrón. Ya no me busques, no me llames, por favor, por favor, por favor. Si tanto hiciste, si ando de cabrón. Ando bailando, ando bailando, ando bailando, estoy entombado con tequila, vodka y ron. Si ando de cabrón. Poseído está en la casa. Papá. Pelico Indy. Poseído, si tanto hiciste. Continuamos y ya está por acá otro de los grupos participantes, protagonistas del álbum Bélico Indy, volumen 2. Este es el grupo exclusivo. Chavalos, bienvenidos. Muchas gracias, compa Pepe. Un honor estar aquí con usted. Y, pues, se puede decir que un logro, una meta, alcanzar un escaloncito más aquí, pues, del grupo exclusivo, pues, andamos aquí empezando. Pero, pues, la verdad que, pues, bien agradecidos por cómo se alinean las cosas y ahorita estamos aquí con ustedes. No, hombre, a tu lado, que a tu madre. ¿Dónde son originarios, chavos? Nosotros somos originarios de un ranchito que se llama Santiburcio, Mazapil, Zacatecas. Y más adelantito, mis compañeros son de otro ranchito a media hora, San Andrés, Villa de Cosa, Zacatecas. O sea, más chico todavía que el tuyo. Sí, un poquito más chico. Un de nosotros unos 800 habitantes y el de ellos dos son hermanos. Él es mi primo y ellos dos son hermanos. Nos conocemos todos de chiquillos. El de nosotros unos 800 habitantes y el suyo unos 400. Unos 300. 300. Son comunidad pequeñita, pequeñita. Sin pavimentar y así. ¿Sus nombres, chavalones? Francisco Sánchez. Tengo 21 años. Soy baterista. Ok, baterista. Muy bien. Bienvenido, Francisco. Yo soy Andrés Gaitán. Soy bajista y segunda voz del grupo exclusivo. Yo soy Héctor Gaitán. Yo soy bajoquintista y tengo 20 años. Muy bien. ¿Tú, compadre? Abraham Sánchez. Estoy cumpliendo hoy 26 años. Oh, pues felicidades. Feliz cumpleaños. Oh, muchísimas gracias. No te vas a poner muy pedo. No, no. No tomamos nadie. Ah, mira. No tomamos. No sé si con razón se les ve. Se les ve la cara de que. De que somos locos naturales. Está bien. No, no desperdicien la cara. No, no es cierto. Muchachos, ¿a quién deben? Ustedes creen que su estilo y la esencia. Yo creo que hay como dentro de lo norteño varias así ramas como que del árbol genealógico. Así dicen, no, a este tocan como cadete. No, pues esto es más como Ramón Ayala o ondas así. Ustedes como que a quién sienten. Eso precisamente que está diciendo. Ya lo hemos platicado nosotros. Siempre platicamos de ese tipo de temas. Y nosotros creo que somos línea. Tucanes, Explosión Norteña, Edición, Junior Torres, Rabia Dornelas, Herencia de Grandes. Ese concepto de grupo. Como tipo sinaloense por allá, por aquel rumbo. Sí, sí. Estilo Culiacán, pero no tan enigma, no tan código FN, sino como más tucanero. Ajá, tradicional. Sí, tradicional. Sí, como dices. Clásicón. Clásico moderno, sí. No, pues muy buena onda. Y este corrido que nos van a cantar, ¿cómo se llama? Ese se llama El Flaco de la Silla. Esa es composición mía. No toda madre. Pues es un corrido por ahí que le hicimos a un personaje que nos lo solicitó. Y pues ahí andamos. Pues nos dijeron que podíamos escoger aquí el que quisiéramos y ese nos gustó para la participación en El Bélico Indie. ¿Y ya tienen otra música publicada desde hace tiempo? Sí, pues ya tenemos varias produccioncitas en vivo y en estudio. Y pues ahí están en el Spotify, en el YouTube, ¿verdad? Todas las plataformas. Todas las plataformas. Ah, ¿y cuál es el sueño de ustedes en Grupo Exclusivo? Bueno, ahorita que lo menciona, pues primeramente estar aquí con ustedes ya es también un sueñito logrado y pues bien agradecido cómo se alinea todo para estar aquí. Este, otro, pues darle y llegar a tener el éxito musical, no solo en el sentido económico, pero saber que se siente llenar lugares grandes. Me gustaría eso, pues aquí junto con los primos. Este, tener el reconocimiento de la gente. Nosotros, este, tenemos aquí viviendo un año aquí en Monterrey y trabajamos más de aquel lado, pero pues nos tuvimos que salir pues a buscarle, ¿verdad? Y pues sí, básicamente pues, pues echarle ganas. Este, una cosa que a mí me gustaría pues es como que darle, uno de los logros que yo quisiera tener es darle popularidad al rancho donde somos. Porque como el nombre está curioso. ¿Cómo se llama? Se llama Santiburcio. Santiburcio. Y le mandamos un saludo a toda la plebada de aquel lado. Gente de Santiburcio, pues aquí está quien los va a poner en el mapa. Y arriba Santiburcio. Arriba Santiburcio. A toda madre. Vamos a escuchar El Flaco de la Silla. El Flaco de la Silla. Grupo exclusivo de Santiburcio Zacatecas. Zacatecas. Ánimo. Sale, nosotros somos grupo exclusivo. Aquí le presentamos este corridazo que se llama El Flaco de la Silla. Primo Chiquilín dice más o menos. Viene, compa. Aquí vengo a presentarles otro corrido más de la pluma. Sangre brava por herencia. Y venimos desde la sultana. Una troca para las brechas. Y un deportivo para la ciudad. Generar ferias, mijale. Y un poco de eso les voy a contar. Levántese tempranito. Pa' que las cosas salgan al millón. Desde niño he trabajado. Por eso puedo darme lujos hoy. Si ahorita traemos con queso. No piensen que alguien me lo regaló. Y seguiremos trabajando. Le damos hasta que se mete el sol. Si la tajo manda enlodada. Es porque andamos entre las brechas. No crean que ando jalando chueco. Pero respaldo si tengo de más. Me gusta disparar al viento. Cuando me junto con la plebada. Pues tengo gusto por las armas. También por las mujeres y ni hablar. No crean que ando jalando chueco. 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 Hay contactos para la mercancía repartir Y allá en la Unión Americana también cuento con gente por ahí Buena atención para mis clientes, me gusta tener mi gente feliz La humildad va por delante, pues yo no me olvido de mi raíz Buen cerebro para las cuentas, errores no tenemos por aquí Para cuando caen las ganancias, el pastel también hay que repartir Aquí solamente se suman, no podemos restar ni dividir Seguimos haciendo negocios y llueven los verdes de Benjamín Ya paso a retirarme, billetes son los que sobran aquí Pero no crean que esto es muy fácil, trabajo me costó sobresalir Tranquilo me verán ahora, ahora sí me paso a despedir Soy el flaco de la silla, así es como me conocen a mí Ahí está mi compa, el flaco de la silla, Corredos Originales, Grupo Exclusivo Gracias, gracias Vamos a continuar repasando y platicando con los protagonistas del segundo volumen del álbum Bélico Indie ¿Desde dónde? Desde Monterrey, Nuevo León Y aquí está mi compa Zair Montoya del Topo Chico, ¿dónde eres tú, carnal? Sí, del Topo Chico ¡Órale! Aquí en la clara del Topo Chico, aquí en Monterrey, que andamos otra vez Y ya es la segunda vez que la cotorreamos, ¿no? Ya, ya es la segunda vez, hace un año aquí no vivimos ¿Qué ha pasado en tu carrera? ¿Te sigues motivado con este rollo de la música? ¿No te decepcionas? A veces sí te va para abajo, te sientes acá de bajón, pero no, hay que seguirle chingando Lo que he oído muchas veces de muchos músicos Que como que cuando ya te quieres rajar, de repente algo aparece Algún proyecto, una llamada, una rola, alguna cosa que siempre te hace seguir con la persistencia, ¿no? Sí, no, como que era, es el sueño mío, o sea, desde bien chiquillo, ya llevamos aquí ocho años en la música Ahorita tengo veinte ya, y este, y desde que tenía doce andamos bien pegados Y ya, puede pegarle la buena Usted ha ido, usted ha ido a toda madre, ¿no? Sí, no, sí, en este año crecimos bastante, gracias a Dios, en las redes, en todo, en TikTok Nos fue muy bien, y la gente ya nos, en las paradas comerciales, aquí en Monterrey, ya que ya me piden fotos Y que acá, se siente bien bonito, la verdad, andar cumpliendo el sueño Y, no, es una chulada este rollo ¿Qué opinas del mundo de las cumbias también, este, bélicas, todo eso? ¿Te late como para entrarle todo ese cotorreo? Sí, sí, de hecho a mí me gusta mucho la música de Topaz, de Reinaldo Flores Panamá Panamá, todo, todo, esa música a mí me gusta mucho Mi jefe la escuchaba, mi mamá, estaba con madre, ese rollo, sí me quiero montar Por ahí, ya le ando mandando mensaje a Yair, a él que se arma Cámara, no, pues estás en la mera tierra donde se inventó todo ese rollo, ¿no? De estilo de música Pero hoy, ¿qué nos estás presentando? Ahorita vamos a venderles un corrido que me tocó componer con mi compu Octavio Se llama Ráfagas Ese corridón, está perro, ahorita que lo escuchen Y ya está publicado, o sea, ya lo pueden escuchar Sí, ya lo pueden escuchar, ya está en las redes sociales Con ese, abrimos el álbum de Bélico Indie, volumen 2 Y gracias a Dios le está yendo muy bien, a la gente le gustó mucho Ráfagas Y Octavio Cuadras, efectivamente, que pues ha despegado mucho con algunas de sus canciones Especialmente como la de Blin Blin y eso Pues él formó parte del primer álbum del Bélico Indie, ¿no? Sí, aquí estuvo mi compa Fue cuando lo conocí, cuando lo mandaron para acá Y antes de la entrevista y todo ese rollo de aquí Nos juntamos en el estudio de mi compa Carrillo Y ahí nos pusimos a componer varias canciones Y ahí salió la de Ráfagas Pues vamos a escuchar esta rolita Y este carnal, que te siga yendo a toda madre Y que siga creciendo Tu humildad también que siga ahí Y pues vamos a seguir, a ver qué más se les ocurre Porque tú no le vas a parar No, vas a seguirle dando machina hasta que lleguemos a donde queremos estar Ánimo Ámbanos, mi compa Su compa es Hermon Toya, Bélico Indie Versión Pepe Sofi Se llama Ráfagas, mi compa, dice Corrios adiamantados, pa Traigo el equipo pesado, mi cuerno dorado, buscando atacar Bien perdida la mirada, no me importa nada, cargo un arsenal Toda la bola que cargo, tienen un encargo, morir o matar Si le hago pinta de malo, no, no, mala pinta, soy malo de mal Ráfagas, de punta hueca pa'l topón Ya anda bien, activo el convoy Espero Y si me den la protección, sé que no la merezco yo Y aunque no me arrepiento, no me doy golpes de pecho Sigo firme en la labor Ya me metí en la movida, son varios sesieras que tengo detrás Hay veces que ya ni duermo, que en cualquier momento me pueden topar Toda la bola que cargo, tienen un encargo, morir o matar Ráfagas, de punta hueca pa'l topón Ya anda bien, activo el convoy Y si me den la protección, sé que no la merezco yo Y aunque no me arrepiento, no me doy golpes de pecho Sigo firme en la labor Si me den la protección, sé que no me doy golpes de pecho Y seguimos con más del bélico indie En este volumen 2 Que han estado reuniendo diferentes músicos, cantantes, artistas, regiomontanos Algunos más conocidos que otros Y estar publicando lo que está surgiendo por acá Mezclas de estilos, en fin Y pues hay una rola que entre ustedes cuatro La traen que se llama GMC Es el grupo Los Tres Mandos ¿Cómo está la cosa aquí? Ustedes entrevístense porque yo me revuelvo ya con tanta cosa Bueno, no, pues Grupo Tres Mandos Ya habíamos hablado de ese nombre en el primer bloque Efectivamente De Belly Windy 1, ¿verdad? Sí, cómo no Este, se dio pues por el corrido A mí me gustaba el corrido Y pues por eso le puse Los Tres Mandos Y ahora que está lo de Los Corridos Progresivos Y que se armó lo de Alfredito Sí, regresó Los Tres Mandos Dije yo, no, qué chulada Más que eran unos tres millones para venderles el nombre Qué chulada Está bueno Entonces, el nombre originalmente tú lo tienes Sí, sí, así es Grupo Tres Mandos O sea, ellos se llamaban Los Tres Mandos Hace... Sí, ya estuve yo checando Y pues era algo informal, ¿verdad? Sí, sí, fue una cosa ahí de meses Nada más Así es Ok Entonces, el Grupo Los Tres Mandos ¿Quiénes son Los Tres Mandos? Grupo Tres Mandos Este... Es tú Bueno, ahorita yo participo Pues como solista, por así decirlo Porque mis compañeros no participaron en la rola Así es Pero pues yo como acordeonista de primera voz Participé al lado de mis camaradas Efectivamente En GMC De hecho, la rolita principalmente era de mi compa Alejo ¿Cuántas veces cómo estuvo, compa? Pues, GMC la compuse yo pues Ah, ok En el estudio Llego con el carrillo ¿Qué rollo, pa? Voy a aventar esta rola Pero la quiero aventar solo, le digo O sea, sí, pues, la aventé al aire No, es que ¿Quién le quiere grabar contigo? Hice el verga Después Se quiso montar mi compa Carrillo Lo montábamos los dos Ajá Y Llegó el salir Es que yo estaba en mi casa Y este Carrillo Me dice Ah, mira cómo estamos grabando en el estudio Ahora me mandó la rola Y le dije Ah, ta perra, güey Ah, bueno Para grabarla y Llegué al estudio Y Dio la casualidad que estaba mi compa también ahí Siempre me lo pasó Porque estaba en el sillón del estudio No, siempre Todos los días Y luego me dice ¿Te montas o qué? Y le dije Móntate tú Y ahí entre todos La escribimos Cada que metió su pardecita Y es que se cuenta que esa rolita Primero publicamos una historia, ¿va? Sí, primero publicamos la historia Ah, bueno, antes de eso Estaba tocando él Y me dice Eh, te quiero enseñar una rola Que le he querido grabar Hace un chingo Le digo Y yo le estaba tirando al león con la rola La neta, lo estaba tirando al león Porque le decía Oye, tenemos un chingo que has que hacer Enfócate en esto Y le empieza a cantar Mientras yo estaba en una llamada Y le digo Eh, güey, está chida la rola, güey ¿Qué pedo, güey? Me dice Es la que te estoy diciendo Que no me haces caso Le dije Eh, pues vamos a grabarla mañana o qué Mañana mismo Y le hablé a los músicos Y en corto Mi compa, ahí andaba Estaba grabando una El corrido de la premisa 2 ¿Te acuerdas, pa? ¿Cuál estás grabando? La premisa 2 Estaba grabando el video La premisa 2 Y ahí salió el pedo Entonces estaba con mi compa Seguir hablando Y le dije Eh, güey, ando grabando esta rola Voy Ahí voy para allá a mi poli Eh, nomás me la mandaron Y me lanzé para allá Para el estudio Para entender la voz Sí, sí, sí ¿Tocan juntos normalmente Ustedes en algún antro Cuando alguien va a tocar ¿Se juntan O nunca se suben al escenario juntos? Eh, la última vez Que tocamos en un antro Bueno, la primera Mía Este, fue con mi compa Seir Y con Octavio Cuadras A Grupo Telemando Fue la primera vez Que hemos tocado en un antro Fue en el Hyde Ahí con Octavio Cuadras Ok Estos chavos Pues no sé ¿Tú sí, no? Yo no toco en antros Casi, casi tampoco Ese día fuimos ahí Y ahí estuvimos alternando Yo y mi compa de Tres Mandos Y no sé ellos Si se habían juntado No, pues o sea Si hemos tocado en antros y todo Pero no es nuestro fuerte Es como que Nos enfocamos más en el estudio En estar metidos En estar haciendo los TikToks Y todo ese tipo de rollos Y pues le damos más por ese lado No, pues interesante Cómo está el mundo de la música El día de hoy Eh, porque chingón Eh, o sea ¿Se ve bien tan largo o qué? Sí, fierro Le echamos Nos la echamos pues Eh, chau Ah, Noveli Codini Volumen 2 Compa Cero Montoya Mi compa Alejo Compa Iber Compa Carrillo Se llama la GMS Y dice más o menos Haz Ah, no, mi compa Chau De los correditos, mi compa Vamos al man de la verga, viejo Préndeme el porro Mi niña traviesa Ya huele a fresa Ya coroné Por la pliebada Traigo una lavada Llego en vergüenza En mi GMS Tenerlo todo es como tener nada Te sientes solo Pues así es Dos iniciales Las traigo marcadas En mi antebrazo Lo que se ve Si se amerita Le habla a una güerita Marco su hato Al chile le colgué Morras me buscan Por quién soy ahorita Solo las uso Y que les vaya bien Marritas fresas Soliendo cerezas Son varias princesas Besos de tres Y bélicos somos Andamos bien locos La vaga de coco Y en la GMS Ay Y la unión hace la fuerza Mi compa Chau Vamos a ir Son cuatro trocas Bien llenas de morras También de coca Y un bélicol Línea directa Del cartel del golfo De la premisa Del señorón Dinero socio No es dinero mal Mejor lo lavo Y lo gasto yo Y un baby jeerer Pa' estar relajado Y los tenis Jordan Pa' la ocasión Dice Ando de fiesta De día y de noche Me siento como Corínez café Mi compa Pepe Ya se trajo El corde Treta Camine Vamos pa'l motel Tocí lavada Morras operadas Bien alucinadas Amanece Ya llego aquí el bélicol Que no es del montón Pa' que hacerme el fiestol Me jalo atremando Computación Como el sol Y así nomás mi compa Ella Desde la Pepe Sonfe mi compa Se llama GMS viejo Compa Pepe No Compa Rica Tiene nomás viejo Si compa Cero montaña Rigo la montaña Le seguimos con el bélico Indie volumen 2 Cuéntenos de Otra de las canciones Que viene en este álbum Ricardo Murillo Participa en Pues la rola La homer y el camar Así es Con esta canción Participamos nosotros En el álbum Bélico Indie volumen 2 Es un corrido ¿En el primero tú estuviste? No Es la primera vez que estoy aquí En el bélico Indie Con esta canción Entramos nosotros aquí Al proyecto Y pues es un corrido muy bueno Que de seguridad conocen Y pues ojalá que les guste mucho Es una versión con requinto Muy muy buena La verdad Pues sí Es digamos de la época De la onda progresiva Pero le quisieron meter El rollo actual Más tumbadón O con cierreño ¿No? Sí Salió con charchetas Con tololoche Requinto Al gusto de mi compa Salió machín Ok Tú Ricardo ¿De dónde eres? Yo soy de Hermosillo Sonora Hermosillo Sonora Ahí nacimos Ahí crecimos Y ahorita andamos por acá Por Monterrey ¿Y cómo surge La invitación Para este rollo Del bélico Indie Que yo lo identificaba Más regiomontano Pero qué bueno Que también Sonora Está aquí presente ¿Cómo salió Esa onda Contigo Con Fonovisa? Pues yo ya tengo Ya tengo En la empresa Más de un año Que tenemos Yo creo que ya Trabajando juntos Y pues ya estoy Por grabar Mi segundo LP Con la empresa Y surgió la oportunidad Aquí con ellos De que me incluyeran Al proyecto Y pues yo Encantado de la vida Pues de estar aquí Trabajando con eso Y tú Ricardo ¿Qué es lo que normalmente Grabas? ¿Cómo por dónde Le das? ¿Qué instrumentación Tienes en tus grabaciones? Yo soy acordeonista Soy guitarrista Soy cantante Y pues En mis canciones Trato de De meter Eso Más que nada Canciones románticas Corridos Todo lo que tiene que ver Con el regional ¿Y tú te grabas Tú solo todos los instrumentos? No Hay veces que sí Pero hay veces que no Por lo regular Me gusta Me gusta nutrir Siempre de mis ideas Pues no Mis grabaciones Producir Pero pues ahí Le echamos ganas Le echamos ganas Ah bueno Chavalos Pues Esta canción Ustedes No la Escucharon en su versión Original O sea No les tocó Sí Yo la tocaba Hace varios años En los eventos en vivo De que La Joma de Camaro Era un corrió Que sí me gustaba mucho Y pues Se dio la oportunidad Mi compa Alejo Y mi compa Ricardo Me avisaron Que si te montas La colaboración Le dije Jalaos de una vez La neta yo Nada más lo había escuchado Pues por mi papá Y eso Pero la neta No me la sabía Me hablaron Un chingo de letras Un chingo de casa madre Me hablaron a la mera hora Ey qué rollo Aquí está Ricardo Morillo de Sonora Y Zair Montoya Falta uno ¿Qué dices? Te vienes No pues si andaban unas vueltas Les caí Y aventamos ahí Con el celular Liendo la letra Para aventarla Pues aviéntasela A ver si no se les olvida La letra Espero que no Porque está buena Esa telenovela Es que sí Te mantiene A ver qué pedo Qué más va a pasar ¿No? Está buena la aventura Entonces la Hummer y el Camaro Y pues escuchamos Esta nueva versión Para Bélico Indie Volumen 2 Esto es la Hummer y el Camaro Por acá se la enviamos Bélico Indie Volumen 2 Ferro Ay mamá Ferro, ferro, ferro Un saludo San Ricardo Mamorillo ¿Cómo va a ser Montoya? Sí Son el general Grito más por los radios Me están atacando Quien me echa la mano Apoyo emboscada Vienen cuatro carros Siguiendo mi espalda Burledos al frente Están disparando No traigo respaldo Nadie me acompaña También vengo herido Tan solo a seis cuadras Del 605 Son mis coordenadas Cámaro azul deportivo Copiado, enterado Conteste el llamado Ánimo mi compa Y a José Lealcarro Eso vengo haciendo Vengo acelerando Lo que me incomoda Es que no está blindado Lo bueno es que corre Lo traigo alterado No creo que me alcancen Por el pavimento A ver, déme chanza Se están acercando Aguánteme, coma Yo le marco en un momento Hoy detonaciones Fueron de granadas Quebraron los vidrios Volaron ventanas Llámame su veinte ¿Dónde está mi amigo? Y ya no se oyó nada Treinta segundos sin ruido Aquí reportándome a su deportivo No le contestaba Porque es un telradio Tire dos planadas Pero ahí voy en chinga Alistia en su raza Y que sea lo que Dios diga Aquí llegué compa Y no miro en su gente Siga pa' delante No se desespere Dobleza a la izquierda Y en doble sentido Soy el que maneja Al comer amarillo Yo lo vi mi compa Pues él es mi amigo Pa' valió madre Estos ya me puncharon Y traigo un plomazo En el puro tobillo Ni como pelarme De esta ya no salgo vivo Se anda paniqueando Se pide el apoyo Póngase las pilas Tú un beso ese rollo Ahí le voy mi compa Ahí le voy con todo No dijo que cuatro Si son más de ocho Cinco, tres, cien filas Con lanzagranadas Que me cubra el barrio Nomás entre y salgo Animo privada Hay que salirle al toro Cochando bala Y se pegaron con todo Los de la emboscada Fueron emboscados Con lanzagranadas Fueron derrotados Aquellos dos hombres Se hicieron con par El de guito Formar Grande esa amistad Dicen que los jefes También festejaron Por la valenciada Aquellos dos muchachos Era un sinaloense El otro de Durango Uno traía una fumel Y el otro traía un camarón Así nomás Así nomás Así nomás mi compa Pierro, pierro Como río Vea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!